Esta semana podréis ganar una suculenta comida para dos personas en el Niza. Solo tendréis que descubrir el enigma y contestar en la página de Facebook del programa. Arranca ya la agenda para los próximos 7 días. Mañana jueves 2 de diciembre con motivo del Día de Navarra en el pabellón Anaitasuna desde las 7 y media Festival Joven. Con la actuación de Fito y Fiti Paldis, M-Clan y los Telefunkens, recientes ganadores de la pasada edición de Encuentros. Y en el baluarte a las 8, Música Tradicional Cubana con el concierto de la orquesta Buenavista Social Club. El viernes 3 se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidades y el Día Internacional del Voluntariado, con diferentes actividades como las organizadas por Kormin. Y en Tudela a las 9 de la noche, concierto de Bongo Botraco en La Locura de Ángel. El sábado, actuación de Omar Faruk Tekbilek, con una actualización de la música turca a las 8 y media en el Auditorio de Barañein. Y en el gallarre, el espectáculo musical Andersen, el musical de los cuentos, basado, como no, en los cuentos del más famoso de los escritores, Hans Christian Andersen. ¿Qué cuentos? Hombre, pues cuáles van a ser La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Patito Feo, La Reina de las Nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para el domingo os recomendamos una visita a la exposición Legado de Pablo Sarasate, en la primera planta de Cibibox Condestable, eso sí, entre las 11 de la mañana o las 2 del mediodía. O si no, podéis ir a ver las campanas de la catedral expuestas en el Jardín del Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. Y si lo que preferís es algo más pagano, el lunes, el martes o el miércoles, por ejemplo, podéis ir a ver la exposición fotográfica que recoge en tan solo 25 imágenes las actividades más representativas de la Escuela Navarra de Teatro, en conmemoración, como no, de su 25 aniversario, escuela en la que muchos hemos iniciado nuestra carrera artística. Y con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. El próximo miércoles os contaremos muchas más cosas que sucedan en la ciudad. Y seguiremos desvelándoos de la cultura, su cara oculta. Recordad, siempre podéis contactar con nosotros a través de Facebook en nuestro grupo La Cara Oculta de la Luna. Pero mientras tanto, por favor, sed felices.